En la instalación de este tema hay todas las plataformas vitales y a finales de noviembre estamos lanzando un programa de comunicación social. Blanca de Arbena, Marcao.tv, pues ya están comentando su nuevo disco que sale en este mes y otro para noviembre. ¿Qué planes tiene para diciembre? ¿Algo más motivador, aparte de que prende muchísimo con su ritmo a la gente? ¿Algo más novedoso? ¿Piensan en interactuar con alguien con su ritmo? Estamos grabando, estamos grabando un nuevo plan. Lo que estamos grabando es que vienen colaboraciones. Vamos por esa misma línea y girando. Nos integra a Dios como mucho trabajo. Mezclamos la grabación con la producción. Nosotros en la Guadalajara hicimos una pena que quiere la barra. Regresamos a Dios ahí en Nacional. En todos lados. Y ahorita en el show, mañana regresamos a Dios. Y así no la debimos sin barra. Terminando de aquí, ¿para dónde van? ¿Qué otro recorrido tienen? ¿Ha tenido la ciudad o ya van recorridos fuera de aquí? Vamos a descansar un par de diálogo. El martes ratomamos la gira. Puebla, 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 Puebla y Puebla. Una presentación de la obra. Gracias, pero ya es. Si es el honor de inventar. Sí, gracias. Muchas gracias. Chicos, a pesar de ser una agrupación legendaria, ahorita que está como muy de moda o tendencia estar en medios digitales, en este caso, bueno, ya supimos de antemano, ¿verdad? Que van a estar próximamente con Internacional TV. El acercamiento hacia las redes sociales a ustedes como grupo, ¿cómo les ha impactado? Pues 45 millones de millones tenemos, nada más. Nada más, humildemente. De hecho, es que sí, un tema de... Hay un... están presentes mucho, fui a leer, enviaron la guía, la guía, las pantallas, el grupo es totalmente pelearlo en el presente. Marta Romero de Canal 58, Marta Romero de Canal 58, buenas noches. Es un placer ver música tan bonita, su música es nostálgica en cierta parte, es un conjunto de bailes diferentes, emociones, remueves muchas vivencias, ¿qué les trae a ustedes de Recuerdos? ¿Qué canciones les trae de los cuartos de Atán? Pues mira, Recuerdos, hijos, es un montón, porque tenemos 87 producciones y cada producción es como un hijo, hay un hijo, así que imagínate, ya tenemos años, la tarabuela, la tarabuela, sí, entonces, cada dispuesto es genial, te trae recuerdo distinto, pero enumerante sería muy difícil encontrarlo, que acabaron. ¿Y qué sienten en la juventud, si le bailan vamos a música? ¿No hay fiesta donde la onda tiene? Pues sí, se trabaja para ellos, se trabaja para ellos, y estamos trabajando para eso siempre, para no quedarnos en el antaño y en el recuerdo y en los campos vigentes estamos moviéndonos y estamos en las redes estamos totalmente actualizados precisamente para que también la gente joven que ya no compra discos y nada por el estilo pues también estemos en su mente en su corazón muchas gracias gracias Acros de R.A. medio que tan difícil fue seleccionar los temas para el nuevo disco que estaban haciendo las colaboraciones estuvo tétrico fue el trabajo un año y medio casi tres meses estar entre nosotros la compañera izquierda buscando temas cuáles eran los actuados para hacer esta nueva recombinación que tiene cuatro temas inéditos y todos los demás se cantaron me ha encantado un cantito de yo me cansé ahora sí ya se cansó ya se cansó ya se cansó ya se cansó mis manos no puedan tocarla que no pueda sentirla en la piel que no la pueda besar y abrazar por último chicos nos podrían decir sus redes sociales para todo nuestro público por favor es muy fácil entramos en Facebook Instagram Twitter en Youtube como no sé si no se hacen en ese sitio regalemos un like síganos y se enteran de todas las novedades por lo que estamos haciendo tú podrías regalarse el nombre a cada uno y y venido de todas las novedades cam bottom de todas las novedades paraotones estas las novedades son vamos a todavía las novedades son đó encargar o a un y al no